El negocio de Angüey ha cambiado nuestras vidas porque nos ha dado opciones. Opciones para nosotros manejar la vida nuestra como querramos. La libertad de disponer de nuestro tiempo, de las cosas que nos gusta hacer, de estar con la familia, de pasar tiempo juntos, de viajar, de cumplir muchísimos de los sueños que teníamos hacía mucho tiempo. Antes de negocio de Angüey yo manejaba un camión en Miami. Antes de comenzar el negocio de Angüey me dedicaba a trabajar en una cafetería, preparaba comida y a la vez trabajaba de part-time en una agencia de seguros de auto. También en las noches, cuatro días a la semana, pues estudiaba una carrera técnica, o sea, técnico en farmacia, era lo que hacía. Hay personas que necesitan que alguien simplemente confíe en ellos para que ellos se sientan empoderados y se sientan con la capacidad de poder hacer cosas grandes. Dentro de las cualidades más importantes que debe tener un diamante está la coherencia, la integridad, la honestidad. Su infancia está llena de opciones, llena de oportunidades. Aún no sabemos qué es lo que va a querer hacer, pero me parece que es muy importante el respeto, lo que él decida. Nosotros estamos para apoyarlo. Si eventualmente muestra interés para hacer el negocio, perfecto. Yo sé que lo va a hacer porque nosotros le hemos enseñado que cada vez que papá y mamá salen a la calle no vamos a trabajar, vamos a ayudar a las personas. Y lo que queremos es que él se sienta, que el éxito en la vida y todo lo que él pueda eventualmente recoger está en el ayudar a otro y en servir a otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!